La Policía Nacional, asignada a la Unidad Departamental de Prevención Nº 6, informa que durante las últimas horas se le dio detención a cuatro sujetos por la Comisión de Diferentes Delitos en el Departamento de Choluteca. Las diferentes actuaciones que se realizaron en la tarde-noche del día de ayer se reportan a un aproximadamente de cuatro personas detenidas. Esta persona, una de ellas de 33 años de edad, originaria de Caserío, el Rebalcito, de San Antonio de Flores, una persona que según una denuncia que nos llegó mediante los diferentes patrullas que realiza la Dirección Nacional de Seguridad y Prevención Comunitaria, se le dio la detención por suponer la responsable del delito de robo con fuerza. Esa persona ya, como había sido denunciada de una forma mediante llamada, se le decomisó lo que es un televisor que mantenía en su posesión. Esa persona fue remitida a lo que es el Departamento de Policía de la Investigación San Lorenzo Valle. También de la misma forma tenemos lo que es una persona de 44 años de edad, de originaria de Namacigüe, Choluteca, que esto mediante los operativos que se realizaban en dicha zona, en la Colonia 7 de Mayo, en Namacigüe, se le dio la detención por ya mantener lo que es una orden de captura emitido el 30 de septiembre del año 2022. Esto por suponer el responsable del delito de lo que es maltrato familiar agravado en perjuicio ya de una fémina. Estas personas ya fueron trasladadas ante la Fiscalía de turno y así seguir todos sus trámites según la ley. También de otra forma tenemos la detención de una persona de 78 años de edad. Esto de 23 y 78, esto originario de San Marcos de Colón, que esta persona ya está al momento de la detención, ya mantenía lo que es también varias denuncias de una forma verbal, así decirlo, no una orden de captura. Y a esta persona se le supone responsable del delito de maltrato familiar en perjuicio de una fémina de 78 años. Y así también tenemos la detención de lo que es una persona de 18 años de edad. De esto mediante los diferentes patrullajas que se realizaron en la colonia Santa Lucía, en el departamento Choluteca, se le dio la detención a una persona de 18 años de edad que al momento de la inspección se le decomisaron lo que son seis bolsitas transparentes conteniendo en su interior supuesto cloridato de coca. Y así mismo fue trasladado ante las autoridades correspondientes con todo su informe investigativo y seguir ya todos sus trámites según la ley. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Francis Hernández.